Inventario 16B40763 La unidad es un Honda Civic modelo 2007 color azul El vehículo presenta daños en la parte frontal Y daños en la suspensión delantera izquierda Cofre presenta daño y se encuentra descuadrado Refuerzo de fascia presenta daño Paro derecho se encuentra roto Paro izquierdo se encuentra tallado No se aprecia que se encuentra roto Pasamos a la parte del motor Se aprecian que el condensador y el radiador se encuentran dañados El marco radiador seccionado se encuentra dañado Riel bastidor delantero derecho presenta impacto Motoventiladores Se alcanzan a ver en buenas condiciones Aparentemente Motor Aceite de motor se encuentra con el nivel correcto Pasamos a la parte lateral izquierda del vehículo La salpicadera se encuentra dañada A consecuencia de la colisión en la suspensión Llanta delantera izquierda se encuentra rota La suspensión delantera izquierda se encuentra dañada A consecuencia de la colisión Ambas puertas del lado izquierdo se encuentran con ligeros tallones A consecuencia del impacto del neumático En el pilar parabrisas inferior El toldo se dañó Se encuentra chupado ligeramente Pasamos a la parte trasera del vehículo Trasera izquierda La calavera se encuentra dañada Facia trasera presenta pequeños tallones Pasamos a la parte interior de la cajuela La unidad cuenta con su herramienta Gato Gato mecánico Llave y llanta de refacción Pasamos a la parte trasera derecha del vehículo Se aprecia en buenas condiciones Igual que ambas puertas del lado derecho Pasamos a la parte interior del vehículo Sus vestiduras son en piel Color beige Se encuentran sucias Se encuentran sucias y desgastadas Pasamos a la parte delantera del vehículo El sistema de airbag está activado Las dos bolsas Bolsa de tablero Y bolsa de volante Se encuentran activados De igual manera los cinturones Cinturones y pretensores se encuentran activados El vehículo es automático Funciona correctamente la palanca Estéreo es de agencia Cinturón delantero izquierdo Igual se encuentra activado El interior delantero se encuentra sucio Y desgastado Pasamos a la parte frontal Derecho del vehículo La salpicadera a consecuencia del siniestro Presenta daño Cristal para brisa se encuentra estrellado El vehículo presenta restos de Restos de la fascia delantera Se encuentra rota Faro de niebla Delantero derecho Se alcanza A ver en buenas condiciones Aparentemente El faro El faro se encuentra roto Y el resonador de aire se encuentra roto El árbol